Música 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 Muchas de las cosas son difíciles y adversas. También hay cosas positivas. De hecho, parte de la comunidad en general ha sido sensible a esta situación. Cuando nosotros comenzamos únicamente era el alimento, era como el objetivo, lo que nosotros creíamos. Después se fue abriendo un poquito la atención y ya ofrecíamos lo que era rompas, zapatos, casetines, pantalones, camisetas, camisas, chamarras. Y después con el tiempo ya te cobijas y ya con el tiempo tenemos los baños para que ellos, cuando hicieran sus necesidades, o también para que se asearan y pudieran caminar en su rumbo. Una comunidad que nos trae despensas de fripor, de arroz, básicamente es con donativos espontáneos. No tenemos un proceso de cada 15 días, de cada semana, es la gente como se abaranda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!